Un secreto de mí, es bien difícil porque yo soy muy abierta, no soy de guardar, soy bien transparente, pero quizás una anécdota que puedo contar, que cuando era pequeña, en uno de los viajes que hice con mi familia, mi hermana menor se cayó por una de las chorreras de la atracción que había, y yo en ese momento miro a la salvavidas, que no hace nada, mi instinto fue salir y salvarla, y desde ahí me llamo la protectora de mi hermana, eso fue siempre detenido dentro de mí, ese instinto que me hace ayudar y estar ahí para los demás, pero en general soy muy abierta y muy transparente con todos.